Bueno, hay ajustes de gabinete y hay cambios de gabinete. Y este, el que realiza por quinta vez el presidente Piñera en su segundo mandato, este es un cambio, un cambio total de gabinete. Hay un cambio de rutmo, hay una necesidad urgente, imperiosa también, de dar señales detrás de este cambio y también detrás de cada personaje que asume y sacados básicamente del Parlamento, de la JAM, de ambas JAM, alas si tú quieres también, de los dos principales partidos gobernantes como son Renovación Nacional y la UDI, teniendo en esta pasada damnificados como ocurre también en la política y ese Evópolis, el partido que había llegado como una forma, decían ellos, de transformar la política en el ala derecha hacia una modernidad, se va con la cola entre las piernas y dando todo lo contrario, no sentido todo lo contrario, Evópolis que había sido el partido más leal, entre comillas, la lealtad siempre en política, entre comillas, para este 10% por ejemplo y otras medidas, también se va a su principal emblema que tenían de Renovación como es Gonzalo Blumen, Evópolis que tenía que seguir adelante con el 10% porque su ministro de Hacienda también pertenecía a esas filas, pero torpedeado por las comisiones políticas de la UDI y de Renovación Nacional finalmente cae. Tristemente célebre Gonzalo Blumen se va para la casa con una mancha importante en su incipienta de carrera política como son las violaciones a los derechos humanos y asume en su cartera Víctor Pérez, un histórico de la UDI, un pinochetista, del ala más pinochetista de la UDI a cargo del Ministerio del Interior. ¿Qué significará eso? Tener a Víctor Pérez que lleva 30 años en el Parlamento y antes había sido ya un designado por pinochet, un designado alcalde en el sur del país, en Los Ángeles. ¿Qué significa poner a Víctor Pérez en un cargo como que ya tiene tantas complicaciones? El jefe de seguridad, el jefe de gabinete, el que tiene que ordenar todo el entuerto que tiene este gobierno, este gobierno errático que ha demostrado ineptitudes de todo en todo sentido, que asuma un personaje como Víctor Pérez. El endurecimiento de esto, ¿qué es lo que se espera cuando pase la pandemia? ¿Cómo se va a renovar realmente la policía uniformada, la luz, como te decía, de estas violaciones a los derechos humanos que ha cometido este gobierno? Y ya que la persona, la ciudadanía va a seguir, ¿no? Va a seguir alegando por todas las cosas que además esta pandemia ha ido desnudando. Hay un peligro, ¿o no?, en este cambio de gabinete, en este endurecimiento y en esta zozobra. ¿Esa es realmente una medida desesperada de este presidente por darle continuidad a su gobierno que va así a la deriva, que ha sido incluso torpedeado desde el propio sector que él pretende representar, como es la derecha política? ¿Por qué se rodea de figuras de todos los calados y tonelajes políticos sacando a tanto parlamentario desde el Congreso Nacional? ¿Por qué pone a Alamán, por ejemplo, y desbordes en ambas emblemas de las dos almas de Renovacional? A su lado, Jaime Belolio, ¿no?, vocero. Se había endurecido, Jaime, hace una semana que ya había incluso cambiado su voto de rechazo a apruebo por la nueva constitución, a aprobar esta constitución. Bueno, todo eso lo vamos a analizar en el día de hoy, porque te repito, esto es un cambio real, ¿no?, esto es un cambio, hay una señal, hay mucho, hay mucho que leer entre líneas de lo que comienza a partir de ahora en esta segunda parte y final del gobierno de Sebastián Piñera. 6 con 3. Bienvenidas, bienvenidos a Razones... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!